Buenas, buenas, bueno, les cuento que este fin de semana estuve, el sábado, fui a una corporación de donde uno saca dinero, que son los papelitos, decía mi papá, el estiércol del diablo, o caramelitos, y la cajera me dice, me dice, yo a usted lo conocí hace 18 años, 20 años, en una discoteca donde yo trabajaba, y dije, puta, otro hijo, no, no mentiras. Pero ella estaba como medio, medio resentida conmigo, no sé por qué, a lo mejor no le di propina, o le pedí un beso, y entonces me dice, porque hay forma de decirle a uno que uno está viejo, entonces me dice, pues bien, ¿no? Los años no perdonan, y yo, golpe duro al hígado, y le dije, pues claro amor, ya voy a cumplir 50, en fin, pero a raíz de eso, a raíz de eso, empecé a pensar en algo que le había contado a Erika, a mi esposa, vamos, lo hacemos aquí, que hicieron corte para almuerzo, pero quería contarles, entonces, digo a Erika, vos te acordás de, del cuento que yo te conté, de, de una actriz que hace unos años, hace unos 6, 7 años, estaba haciendo una novela con ella, y estamos haciendo una escena en un camión, y ella me dice, Gregorio, te voy a pedir un favor, favor, pero te voy a pedir un favor, y préstame atención, por favor, jamás en tu vida, jamás en tu vida, te vayas a echar votos, y yo decía, pero uno, ¿cómo puede mentir? Uno no puede mentir con la edad, pero uno tampoco puede mentirse a sí mismo, y ella, yo creo que tenía 10 ampolletas de votos en la cara, estaba más templada que carpa nueva, y yo decía, pero, pues, puta, si esta mujer tiene votos, ¿cómo es tan descarada decirme que no me eche yo votos? Bueno, en fin, y todo eso nos lleva a la gran mentira, amor, que uno se puede mentir, amor, como si estuviera hablando con solo mujeres, y a ustedes también, papacitos, a la gran mentira que se mete uno en los goles, y que uno se autoconvence de sus propias mentiras, y así queda muy arrecho, muy jodido, subiendo la montaña el domingo, que duró una hora y quince minutos dando la vuelta con mi vecino, subo un señor en una camioneta, una Toyota, y con una cicla que dice que costó 38 millones de pesos, el tipo baja la cicla, porque ya a los 45 minutos ya estamos en la cima, baja la cicla del carro, se toma la foto, el hombre se toma la foto como con Freddy Mercury, así con la cicla, mirando hacia el sol, que le caiga el rayo de sol en la cara, se hace varias, me dice, tómeme otra aquí, tómeme otra acá, le tomé como cinco fotos, y en esa le digo yo, y ahora que va a hacer, le va a dar la vuelta, se va a regresar en cicla, me dice, no mi hermano, cogió y montó la cicla, otra vez en el carro, en la parte trasera del carro, montó la foto en Instagram con un mensaje muy bonito, y el coño de madre no le dio la vuelta, o sea, la gran mentira que también se vuelve en las redes sociales, y lo que queremos aparentar, yo dije, pues puta, estamos jodidos con esto, el tipo se tomó la foto, la montó en Instagram, y no le dio la vuelta, o sea, una gran mentira, y así pasan muchas cosas, parejas que están muy mal, en su vida de noviazgo, de matrimonio, pero sin embargo para montar la foto, se toman la foto dándose besos, con un paraíso atrás, diciendo que están supremamente felices, y también puede ser una gran mentira. En la época que me tocó irme de, para que recordamos ese momento, pero lo contamos, que me tocó irme para, de fuera del país, me tocó irme como dos meses y medio, por ahí por estar pendejeando, estuvimos ahí en Miami, resguardándonos, y en una de esas aparece un personaje que se llama Jota, que trabaja en un campo de golf, que es amigo mío desde los 13 años, y hablando de las cosas superficiales, el man me dice que hay gente que llega al campo de golf, paga los 400 dólares de los 18 hoyos, se pagan con zapato blanco, uniformados para jugar golf, y se hacen tres fotos, una tratando de sacar, la otra ya, bueno, no sé cómo se haga, y la monta en Instagram, y se va, o sea, el tipo no juega a golf, pero ya tiene la foto para Instagram, la gran mentira, y en esa época, encontramos el paquete de 5 mil, 10 mil y 15 mil dólares, el paquete de 5 mil dólares, que nos ofrecen a mi mujer, y a mi familia, es una mansión con piscina, para hacernos un estudio y decir que esa mansión es de nosotros, el paquete de 10 mil venía con un carro Ferrari, un Lamborghini, como el de nuestra amiga, con el impuesto que pagamos nosotros, ese ya venía, ese era de 10 mil, y había una de 15 mil, que era la piscina, el yate, todos los juguetes, venía con yate, ese era de 15 mil, y le decía, pero cómo coño paga uno por un estudio de fotos, para aparentar de cosas que uno no tiene, esa es la gran mentira, la gran mentira, y así pasa una cantidad de cosas, entonces, por ahora, no sé, estoy indeciso, si me echo votos, si me lo aplico, si me lo unto, o si nos dejamos así, porque con 50 añitos, pues ahí vamos, dando lora, ahí estamos, pero es la gran mentira, la gran mentira de muchas cosas que se convierten en las redes sociales, y los influenciadores, que también está válido, mostrando la nalga, o no sé, pero el influenciador tiene que dar un mensaje concreto, bonito, espiritual, que trascienda en el ser humano, que le ayuna a desagregar la vida a uno, entonces, esos influenciadores que tenemos están bien buenos, Dios los bendiga.